Música Y por qué? Dado que el trasplante renal es en realidad una de las, es la terapia que ha mostrado mejoría en la esperanza de vida y en la calidad de vida de los pacientes si los comparamos con las terapias de diálisis. Para entrar en detalle con respecto a esta mejoría en calidad de vida, hay muchos estudios, quise traerles algunos de los más relevantes. Tenemos este estudio realizado en Barcelona, donde comparaban con la población general y los pacientes trasplantados la calidad de vida relacionada con la salud. Entonces, hacían una puntuación o una evaluación de la calidad de vida del paciente al mes de trasplantado y después de seis meses. Esto fue un estudio descriptivo longitudinal que se realizó mediante encuestas a pacientes que se trasplantaron en el hospital universitario de Valdebron entre 2012 y 2013. Y encontramos aquí en estas gráficas que cuando llevaban el primer mes de trasplante, estas fueron, esta fue en todas las dimensiones, las puntuaciones que tuvieron estos pacientes. Cuando pasaron a los seis meses de evolución, las puntuaciones en cada uno de los, de las dimensiones de la calidad de vida fueron mejorando. Esta es una encuesta más bien local de un trabajo que hicieron en la fundación clínica Abolshayo, donde le preguntaron a sus pacientes cómo se sentían después del trasplante y la percepción de la mayoría fue esta, muy llamativo lo que describían, cómo volverán a hacer, o se sentían muy bien. Se les preguntó también si aceptarían otro trasplante. La mayoría escogió que sí. Y las expectativas de la terapia fueron mayores de las esperadas en esta población encuestada. ¿Por qué un paciente que es trasplantado tiene esa percepción de sentirse que vuelve a nacer? El daño, el daño renal terminal, ya en fase terminal, no solamente está relacionado con el, la incapacidad de eliminar toxinas, sino también en la incapacidad de producir hormonas u otras moléculas que son necesarias para la homeostasis en el organismo. Muy bien, ustedes ya conocen que la eritropoyetina es una de las, de estas proteínas que se producen en la, en el riñón. La incapacidad de eliminar toxinas, sino también en la incapacidad de producir hormonas u otras moléculas que son necesarias para la homeostasis en el organismo. Muy bien, ustedes ya conocen que la eritropoyetina es una de las, de estas proteínas que se producen en la, en el riñón. Hay activación de la vitamina D a nivel renal, entre otras de las moléculas y que sabemos que a través de los riñones podemos tener un balance del medio interno y luego del estado ácido base. Entonces, una vez trasplantado, el objetivo, el, la, el, el principio del trasplante es regresar la enfermedad renal crónica y en ese sentido las complicaciones se van a disminuir. Bueno, pero el trasplante sabemos que participan un sinnúmero de, de profesionales y esto implica grandes costos para el sistema. Cuando eso pasa, empiezan a salir los estudios de costo efectividad y para trasplante, uno de los estudios más relevantes que tenemos en Latinoamérica es el estudio de Armando Arredondo, donde él hace un análisis de costo efectividad de las, de las intervenciones que se le hacen a pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, en términos costo económicos de cada una de las terapias, terapias dialíticas y la terapia y el trasplante. Además evalúa los años de vida ganados y la calidad de vida. Hace un estudio transversal, evalúa los costos de cada intervención mediante la técnica de manejo de caso promedio y los criterios de efectividad los mide a través de la probabilidad de sobrevida y el año de vida ajustado por calidad. Aquí utilizó o ingresaron pacientes trasplantados que tuvieran una insuficiencia renal crónica terminal pero que fuera de causa primaria para tratar de limitar los sesgos que nos puede generar los pacientes diabéticos o los pacientes con enfermedades sistémicas como el lupus. Y que se encontró que con respecto a la probabilidad de vida, cuando comparamos la diálisis peritoneal, siendo esta quizás un poco menos, produce menos complicaciones hemodinámicas con respecto a la hemodiálisis, se comparó la sobrevida entre la diálisis peritoneal y la sobrevida del injerto. En el primer año en realidad la sobrevida fue es muy similar, pero después del primer año la sobrevida del injerto fue significativamente superior. A los seis años de haber sido trasplantado la sobrevida es mucho mayor de estos pacientes con respecto a los pacientes que están en diálisis peritoneal. Y en calidad de vida pudo concluir que el trasplante le daba más calidad de vida a los pacientes, le daba menos incapacidad, había mejor movilidad general, su estado de salud mejoraba porque tenía un mejor entorno, una mejor vida social, podía desarrollar cualquier tipo de actividad, pasatiempos. Y los trastornos asociados al estado de ánimo por patologías médicas disminuyeron de una manera significativa. Y cuando hablamos de los costos, de la parte económica, en esto encontró que la diálisis peritoneal es más barata que la hemodiálisis. Mantener un paciente en hemodiálisis es más costoso que cualquiera de las terapias. Y que el trasplante, aunque aquí no lo dicen otros estudios, hemos visto que es igual en el primer año, es igual el dinero que se tiene que gastar en el primer año de trasplante con respecto a un tratamiento para hemodiálisis. Pero después de que pasa el primer año, el trasplante se convierte en la medida más costo efectiva, siendo un... disminuyendo pues casi que a la mitad inclusive del costo de la diálisis peritoneal. Pero ¿cuál es el problema que tenemos hoy día? Que las listas de espera van en ascenso conforme va ascendiendo la incidencia de la enfermedad renal crónica y la actividad trasplantológica a nivel mundial se mantiene muy estacional. Hablemos de la historia del trasplante en Colombia. ¿Qué ha pasado en Colombia? Los primeros intentos fueron en 1962 en el hospital San Juan de Dios. Bueno, no tuvieron un éxito en su primer trasplante. Y posterior a eso, a los dos años en Cali se intentó nuevamente. Tampoco fue exitoso y no fue sino hasta 1973 cuando se realizó el primer trasplante exitoso en Colombia. Fue realizado en el hospital San Vicente de Paúl, en Medellín. Un doctor llamado Álvaro Velázquez, un símbolo manovascular ya retirado, que trasplantó a unos hermanos. Un hermano sirvió de donante para otro hermano y el trasplante de manera, digamos que casi exitosa para el grupo o fue una gran noticia para el grupo, duró 22 años. La causa del fallecimiento de esta persona trasplantada fue un accidente de tránsito. Tanto fue que lo que dice la historia del grupo de trasplante, que el paciente cuando llega al servicio de urgencias, la función renal estaba conservada y tenía lesiones por todos lados y pues sin ningún compromiso de la función renal. Viéndonos a qué ha pasado en la ciudad de Barranquilla. Ha tenido un comportamiento bastante fluctuante. Hubo una intención en 1990 en el Instituto de Seguro Social, el doctor Cueto y el doctor Aroca iniciaron un programa de trasplante. Sin embargo, al tiempo tuvo que ser cerrado. Y en el 2008 otra iniciativa ya en la Clínica General del Norte y en la Clínica de la Costa, ya quedando finalmente para la actualidad, Clínica de Asunción con el grupo de Colombianas de Transplantes y Clínica General del Norte con su grupo de trasplantes a la cabeza del doctor Suárez y el doctor Villas. Y esto es lo que ha pasado, digamos que, en la ciudad. Pero esto no es lo más, digamos, no podría decir desalentador, sino más bien deberíamos cambiar el chip a decir que lo más motivador para tratar de cambiar los paradigmas que se tienen a nivel nacional. La actividad trasplanteológica en Colombia, según los datos del Instituto Nacional de Salud, iban en descenso al 2013. Al 2015 encontramos que hubo un aumento, un aumento del 18%, pero bueno, un aumento, por lo menos eso es un paso. Pasamos de trasplantar riñones de 768 para el 2015, ¿verdad? De los cuales 642 fueron donantes cadavéricos y el otro porcentaje fue donantes vivos relacionados genéticamente. Los donantes vivos relacionados emocionalmente, es decir, el esposo le dona la esposa, la esposa le dona la esposa, fueron, en realidad fueron poquitos. Pero lo que podemos deducir de este último reporte, que aún es, estos son análisis del primer corte del año 2015, está pendiente, pues terminar que el segundo corte del 2015, lo que muestra efectivamente es que hay un aumento de la actividad trasplantológica, mínimo, pero hay un aumento. ¿Qué ha sido quizá lo triste? Que la negativa familiar sigue siendo similar. Inclusive hay una tendencia con los reportes preliminares del segundo semestre a que va en aumento. Cuando nosotros queremos analizar la actividad trasplantológica de acuerdo a las regionales, Colombia ha dividido el país, o sea, ha dividido el país en regionales para reportar el número de donantes, el número de donantes que salen por millón de población. Entonces, tenemos una regional 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La regional 1 corresponde a la capital del país, o sea, Dinamarca y todo lo que tiene que ver con los llanos orientales, Amazonas. Y la regional 2 es Antioquia. Regional 3, Valle del Cauca y Cauca. Regional 4, viene siendo Santander. La regional 5, que es la costa caribe. Y la 6, viene siendo una región pequeña que ha tenido muy buen éxito con los trasplantes, pues para, digamos, que el tamaño y la población que tienen, que es en la zona donde está el güino. Aquí vemos que las regionales que más tuvieron donantes cadávericos fueron la regional 1, 2 y 3. En la regional 3 hubo un dato muy importante en conjunto con la regional 1 de donantes vivos. Pero ¿qué pasa con nuestra regional 5? Se ha mantenido rezagada en el tiempo de que se han venido haciendo los registros de donación. Más adelante vamos a ver, analizar el detalle por qué puede ser esto. No pensar en ese paradigma que siempre se ha manejado, que tiene que ver con el aspecto cultural. Entonces, siguiendo con los registros, en el 2015 se registraron 406 donantes que vinieron del protocolo de muerte encefálica. Es decir, fueron pacientes que se activaron inicialmente hacia la red nacional de trasplante por los coordinadores operativos de trasplante, donde diagnosticaban muerte encefálica y salían los donantes. Hubo un aumento con respecto a 2014. El 17% de esta población donaron un solo tipo de órgano, el 24% fueron multiórganos, el 50% fueron totipotenciales. Esto quiere decir que donaron tanto órganos como tejidos y un 9% solamente fue tejido. Como les había comentado previamente, la negativa familiar se mantuvo con respecto al reporte del 2014, pero hay una tendencia a que ha aumentado un poco más. Y la lista de espera en realidad tuvo una disminución muy discreta. Esto debería ser algo más bien motivador y vamos a ver qué deberíamos hacer o cuáles son las estrategias que se estarían planteando para reforzar la actividad de donación en nuestra región y en general en Colombia. Aquí como resumen tenemos a Colombia, las diferentes regionales, para resaltar los datos más extremos, regional 2, donde hay una aceptación, un porcentaje de aceptación de la familia bastante importante, de un 83% y comparado con la región Caribe, con un porcentaje de aceptación de la familia de 14.13%. Es decir, que desafortunadamente, al parecer, seguimos siendo la región del país que tiene mayor negativa familiar. Las otras regiones tienen unos porcentajes quizás mucho más proporcionales, 50% y 50% que están ahí. Y otra de las regiones que también ha sido abanderada en aceptación de donación ha sido la región del Valle del Cauca y Nari. Esta es la ruta crítica de la donación que se reportó para el primer semestre del 2015 en el Instituto Nacional de Salud, donde se activaron 1.443 alertas. De estas, salieron del protocolo de muerte encefálica 960. Aquí están especificadas las causas de por qué salieron de ese protocolo y quedaron 483 potenciales donantes de muerte encefálica. De aquí se restan 95 que fueron contraindicados en muerte encefálica por causas médicas, algunos aspectos legales, ameritativos u otras que no se especificaron, y quedaron como potenciales donantes 388 donantes. De estos, solo de presunción legal hubo una aceptación familiar de un 62% y una negativa familiar de 37.2% para un total de donación de 244 hasta este momento. De aquí, cuando llega el proceso de selección de los grupos de trasplantes de los potenciales donantes, hay grupos que tienen unos criterios, unos criterios más que todos médicos para acercar a un órgano para trasplantar. Entonces, aquí se restaron 31 por causas infecciosas o porque los paráquenicos quizás no permitían que tuvieran o quizás el riesgo en la tasa de éxito iba a ser un poco menor o porque no habían receptores para un total de donantes. En Colombia, de 213 donantes, de los cuales 18 solo fueron donantes de tejidos y 195 fueron donantes reales de órganos. Miren, de las alertas, solo lo que obtenemos a través de la gestión operativa de donantes reales de órganos y de donantes para tejidos. Pero de igual manera, es un registro global. Analicemos el panorama local. Aquí tenemos que solo se activaron 71 alertas, de las cuales se restaron 39 porque salieron del protocolo. De los potenciales, quedando potenciales donantes, 32. De aquí, contraindicados en muertes cepálicas, se restan 18, nos quedan 14. Y cuando llegamos acá, a los potenciales donantes, es donde viene una de las piedrillas en el zapato, la negativa familiar de un 86% que nos generó un 2%, un 2%, perdón, dos totales, dos donantes en total. De estos donantes, fueron básicamente donantes reales de órganos y no fueron donantes de tejidos. Como información general, les puedo decir que una persona, cuando tiene todas las condiciones para donar, puede donar tanto órganos como tejidos y se puede beneficiar alrededor de 55 personas de los órganos y de los tejidos de los donantes. Las listas de espera siguen siendo altas, van en ascenso, tanto las de riñón como las de hígado. Quizás aquí hubo una disminución, bueno, no sabría decirle si fue porque falleció, como lo más probable. Corazón, como podemos ver aquí, las listas de espera siguen siendo muy altas. Pero entonces, ¿cuáles son estos factores influyentes? Porque si dicen, ah, no, es que en la región Caribe todo lo coge suave, son cuestiones culturales, son negados a que donen órganos, porque los familiares dicen que a mí no me lo entregan completismo, que a mí no me lo entregan, en fin, tantas cosas. Pero entonces, si es así, ¿por qué hay negativa familiar en las otras regiones? Entonces, es analizar en detalle cuáles son esos factores que influyen en la oportunidad de donación. Entonces, hay factores que tienen que ver con el sistema sanitario y otros que son extrasanitarios. Dentro de los extrasanitarios, sí, cabe resaltar si hay valores culturales, sociales y religiosos de la población que pueden incidir en esas decisiones, sobre todo de los familiares. Y las incidencias de accidentes de tráfico, de accidentes de trabajo o de accidentes cero vascular. Miren, a la Regional 2, en Medellín, les ha, de alguna manera, les ha favorecido todas aquellas épocas de violencia que hubo desafortunadamente. Esa época de violencia hizo que en el campo de la medicina hubieran desarrollos importantes y sobre todo se fortalecieran como una región líder en trasplante y en otras cosas. Pero en este caso, hablando del trasplante, son líderes debido a eso, a que había accidentes de tránsito, había muertes violentas, en fin. Sin embargo, aquellas regiones donde no hay este tipo de, o han disminuido la incidencia de accidentes de tráfico, de muertes violentas o accidentes de trabajo, la tasa de donación disminuye. Y hablando del sistema sanitario, definitivamente, para que se aumente la donación, se necesitan, primero, recursos económicos dedicados al sistema de salud. Es decir, se necesitan políticas nacionales que favorezcan a la donación y al trasplante. Digamos que en el balance entre los hospitales que están en el sector público y privado, en realidad son muy pocos los hospitales públicos que se dediquen en Colombia a la actividad trasplantológica. El número de médicos que se dediquen al trasplante u otros actores en la actividad trasplantológica. Y el acceso al sistema sanitario. Una cosa muy interesante, también son el modelo que se tiene para obtener los órganos, los potenciales donantes. Hay dos modelos grandes en el mundo que se han utilizado. El modelo de Estados Unidos y el modelo español. El modelo español ha tenido una gran cabida porque se han liderado, en varios años han liderado, como han liderado ser el país de mayor actividad trasplantológica y porque hay una alta tasa de donación. En Estados Unidos, los óperos o las organizaciones coordinadoras de trasplantes son entidades que están externas a los hospitales y a los equipos de trasplantes. Hay una comunicación estrecha. Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, vemos que en España, cada centro hospitalario, los centros grandes, tienen coordinadores de trasplantes internos y tienen equipos de trasplantes. Es decir, que hay una interrelación muy estrecha y hay una actividad bastante intensa para conseguir potenciales donantes. Entonces, comparando los modelos, como les dije, los coordinadores están en los hospitales, en el modelo español. Los coordinadores son médicos en su mayoría. En Estados Unidos, los coordinadores solamente son profesionales en salud, pero no son médicos. La detección de los donantes se hace en un solo sitio, en el americano, que es de acuerdo al llamado que le hagan. Y todas estas cosas, de alguna manera, pueden limitar el trasplante. El modelo de Colombia tiene muchas peculiaridades y tiene que ver con que los coordinadores operativos de trasplantes tienen una dependencia, en algunos, una dependencia contractual con las IPs trasplantadoras e incluso con equipos de trasplantes. O tienen también, además, una dependencia funcional con coordinación regionales, cada una de las regionales. Y toda esta intermediación en su funcionalidad y en la toma de decisiones puede hacer, de alguna manera, que, pues, digamos, que la eficiencia se vea diezmada. Hay estrategias que se están planteando para aumentar la donación, como estimular la realización de donantes vivos, donantes variados, aumentar la prescripción legal de donación en la política del hospital donante, fortalecimiento de la gestión operativa de la donación, esto se está trabajando últimamente bastante, y la oferta de donantes con criterios expandidos, es decir, se ve un poco más laxos a la hora de escoger los donantes. En la... regáleme tres minutos, por favor. ¿Qué tenemos de la normatividad que nos ampara, digamos, o desde el punto de vista legal, que hay con respecto a la transplante? Lo vigente hoy es la ley 73 de 1988. En esta ley, todavía, la utilización de los órganos con monedas anatómicos y líquidos orgánicos con fines de trasplante se hace bajo el consentimiento de la persona, y en otras ocasiones, porque nadie piensa que se va a fallecer en algún momento, sobre todo cuando estás muy joven, no piensas en eso y no decides si quieres ser donante o no, queda a responsabilidad de los deudas, es decir, de los familiares. Entonces, de aquí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tenemos? Que como no se lleva a ningún tipo de discusión, esto hace que los familiares dicen que no, que no quieren donar. Y esta ha sido una de las limitadas de esta ley, y por eso se ha llevado a un proyecto de ley que todavía no está, digamos, que es sentenciado, está a sentencia apenas, y es para ampliar la presunción legal de donación. Es para decir que todo, o para que quede establecido que todo colombiano, después de su perecimiento, se presuma que es donante, a menos que él en vida se haya puesto, y ya no se va a tener en cuenta, digamos, que la decisión de los deudos. Solamente puede ser revocada por esa persona, básicamente. Eso es lo que quiere el nuevo proyecto de ley. Donación de extranjeros, esto es más ficción, esto nos está haciendo, digamos, que este tipo de seres, lo que han hecho es entorpecer el desarrollo de la actividad de trasplante. Esta ley, lo que nos informa, es que el tráfico de órganos es un delito en Colombia. Y, si es cierto, de que hubo un tiempo, que los trasplantes de extranjeros estuvo, pues fue en Colombia, hubo trasplantes extranjeros, pero que se hicieron bajo la, digamos, bajo la ley de que tenían que presentar la vida de un ser humano, entonces en Colombia se había obligado a permitir que se trasplantara, pero para el 2014 ya era más disminuido. Entonces, si resulta que la distribución de los órganos está normatizado, que cada otro, en realidad, hay una opción de intervenciones para poder ser utilizados. Es decir, eso de que coge el deuda, y lo llevan, cogen un pulmón, un corazón, y se lo llevan y quedan trasplantado, eso no es así de fácil. Para llevar a casa la enfermedad renal crónica, el problema de salud pública, el tratamiento más adecuado de la enfermedad renal crónica es el trasplante, y el trasplante sigue siendo, donde el tratamiento más efectivo para los pacientes, específicamente en este caso, para la insuficiencia renal crónica y la clase de educación, aunque hemos tenido un acceso en el 2015, tenemos mucho trabajo por hacer, sobre todo en las políticas jurídicas de nuestro país. Muchas gracias.